Hola que tal señores, espero que estén bastante bastante bien, yo soy Cheto y sean bienvenidos a un video más al canal. Pues bueno, como saben ayer hice stream de Apex Legends llegando a Predator y las últimas partidas para llegar a Predator fueron bastantes buenas. De hecho, la primera partida que jugué después de Predator tuvo un final bastante interesante donde me quedo yo solo contra dos equipos. Sin nada más, los dejo con ella y espero que se diviertan. Cabe recalcar también que hago stream por Twitch casi todos los días, así que si quieres pasarte a seguirme por mi Twitch va a estar aquí en la descripción. Lo más probable es que cuando estés viendo este video, yo esté en stream. Pues bueno, los dejo con ella. ¡Qué horror de mierda, güey! ¡No tiro! ¡No tiro! ¡Buena cabrones! ¡Buena cabrones! Me dio dos no regs ahí, güey. Dos no regs, güey. La guaja sí en stream, aunque encuentre el selector de fuego, loco, no se lo voy a poner. La guaja en burst. Sí, burst está muy cabrona. Sí, por eso uso la fucking hemlock, güey. Están aquí. Lo voy a meter una granada ya, mimo. Creo que se bajaron, se bajaron a... Voy con el sip, eh. ¡What?! ¡What?! ¡Roto todo! ¡Pafen de un tiro! ¡Pafen de un tiro! ¡Pafen de un tiro! ¡Hizo grapple! ¡Tá un tiro! ¡Hizo! Este de acá tienes el respeto. Y tiene peacekeeper, loco. Claro, sí. Oh no, es más safe. Ya ha terminado, güey. Están parando uno adentro Tienen los ledsons, eh Si le puedo pegar toda la ventana lo mejor No tiro la leve ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, estaba, estaba Me he cambiado, aquí, aquí Abajo uno Tira otro equipo Voy para afuera, voy para afuera Tiro ulti Tiro ulti, eh Cuando viene que se tiran, loco, boludo Estamos malisimos, loco Si, vamos, vamos a rodear, vamos a rodear No, ahí viene el equipo que flutó No, ahí viene, ahí viene, ahí viene No, 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 no Nos van a llegar por atrás, wey Loco, yo te voy a decir Aquí abajo Vamos para gasolina, vamos para gasolina Si, hay que dar otro Tiene que poner una casa, loco Vamos para gasolina, venga, venga, venga Tienen Chappie ellos, tienen Chappie, eh Ya está el Chappie arriba de nosotros, ya está el Chappie arriba de nosotros Hay uno Y ahí tú corriendo hacia nosotros Nos están siguiendo, nos están siguiendo arriba de nosotros ¿Qué hacen esta gente? WTF WTF Mira, Rofe, mira Mira, Rofe, mira Quiero matarlo, Rofe No, 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 no No, 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 no No me oyen, no me oyen No, 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 no Dale para acá, dale para acá, loco Ahí están esperando, ahí están esperando, wey Si, lo vi, lo vi, lo vi Ah, lo percató para arriba, wey Ay, puta madre, cabrón, me regreso No, no creo Si, 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 lo podemos, yo le tumbe uno a ellos Estoy pegando a otro güey de la derecha Tengo mucho dorada, tengo mucho dorada, tengo mucho dorada Váyanse, 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 váyanse No tengo que correr Está ahorita ahí arriba Me estoy curando Arriba a mí, arriba a mí Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 Hablamos el Marte Hablamos el Marte, nene ¿Y nosotros? Ahora tengo miedo No, 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 falta uno Vuelta, vuelta Pues ahí voy No se chupiaba No se acababa de escuchar nada por aquí ¿Para uno? Agua es que esta madre pica mucho y fue duro, cabrón Buena, perro, se fue el tolo que puedo hacer felizmente Arriba a ti, Rafa, arriba a ti ¡Me tiraron los muertos! ¡Ten ¡Loco, no! No, yo me voy a cortar ya Visto, corre, pistillo, eh Nada, me voy a cortar ya ¡Ada, güey! Baja la raid ¡Tira otro, tira otro! Lo volví a tirar, güey A ver A ver No tenía una bomba, pucha, ¿no, güey? No tenía una bomba, pucha, ¿no, güey? Estoy quemándolos allá, güey Hola No tenía una bomba, ¿no? ¿Qué vamos a engargar ahí, güey, eh? ¡Tira otro, tira otro! ¡Tira otro! ¿Com incentive, hombre? ¡Tira otro! No puedo agarrar, Raffae, güey. No te he corrado de aquí, amigo. Ya corrí, Raffae, ya corrí, ya corrí. Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos. Nos vamos a ir mal. ¿Ya te vas, Raffae? Sí. ¿Se llega a otro equipo? Sí, es este. ¡Qué, qué, qué! Tengo un aguacho conmigo. Dame dos, dame dos. Se fueron, se fueron en el portal, güey. Voy a ir por él, güey. Escucho más pasos, eh. Se va a comportar, dice. 72 flashs, estás a un tiro, güey. Está en esta roca, güey. Ya se fue, ya se fue, amigo. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Está detrás. Ya le llegó a otro equipo, amigo. Amigo, cuidado, amigo. Me dolió, me dolió. Qué buen smoke. Qué buen smoke. No, se pasó. Qué buenos smokes. Aquí va... Uy, los no-rec son la hostia, güey. Viene para acá, viene para acá la grid, viene para acá la grid. Me la vive. Crack. Arriba, abajo, en medio. Ya está, adentro. Bueno, está por aquí todo. ¿Qué pasa, güey? 105, 105, patfender. Y lo tiró hacia la zona, güey. Y dos muchachos, ya, güey. Ah, estaba adentro, güey. Qué maldito se metió, chata. No. Voy a afuera, al primer lugar, amigo. Ah, no sé que estaba adentro, güey. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la ultima, esta es la ultima, la zona esta afuera eh Si yo se, pero no puedo salir por ahi wey ¿No tienes una granada? Y que la tiras esa que no dice arriba wey ¡Ah! ¡Es una granada! ¡Es una granada! ¡Ah! 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 Me saco el chilo el cheto ¡Eres una verga wey! Muy buena wey